Qué gusto, ¿no, Pachito? Mira, doña beba, le mandaron ese regalito. Le mandaron ese regalo. Carmen Hurtado. Ábralo. Una señora que vive allá en Los Ángeles, en la Puente, California. Qué gusto aquí en los laditos, ¿no? No, yo voy, Pachito, ahora. A ver, ¿qué es, doña beba? Son de los dos. Ropa de Pacho, ¿no? A ver. Pacho. Ropa de Pacho. No, es de usted. ¿Ah? Es de usted. Mire qué bonita, mire. ¿Ah? Es de usted. ¿Sí? Sí, mire. Mire la cosa aquí, pues. Panchito y bebita. ¿Ah? A ver, mire. ¿Eh? Ay, qué bonita. Qué bonita, ¿no? Sí. Así le gusta a usted manga larga. Y ese... A ver. Ese también es de usted. ¿Es de mujer? Sí, es de mujer. Mire. ¿Qué me llamó, hermano? Carmen, se llama. ¿Ah? Carmen. ¿Eh? Carmen. Sí. Me va ancho, mira. Se hace ancho, tiene elástico. Me va ancho. ¿Qué le queda? A ver qué le queda, pues. No, a usted. A ver, el otro. ¿Qué viene ahí? Hay otro. ¿Qué es ahí? Mire, Pancho. Mira. Mire. Otro. Otra blusa. Mira qué bonita. Sí. Qué bonita, mire. Sí. Qué bonito. Qué bonita, ¿no? Sí. ¿Y eso qué es? Mira. Mire, Pancho esa. El Pancho ese. A ver. Pancho. Panchito, dice. Ajá. Panchito. Es que le tocó. Le tocó Pancho. Gracias. Carmen se llama. Gracias. Señora Carmen. Le doy más. Qué bonita la blusa, ¿no, doña? Qué bonita la ropa. Mire. Te maga todo. Qué bonito. Mire, tiene una... Tiene... Tiene bolsita ahí. Sí. Qué bonito. Está buena. Gracias, doña. Vale, Pancho. Le doy más. Me va a comer. Me queda ancho este. No, sí. Tiene elástico. Sí le queda. Ah, eso también, Salomán. Es de usted. Es de usted también. Ajá. Una señora de... Me queda ancho esto. Sí. Sí le queda. Esa se la manda Gilly Gutiérrez de Southgate. Esa bolsita que está abriendo. A ver, Pancho. Mire. A ver. Ah, Panchito. De ademas, doña Olga. Sí. Qué bonita, ¿no? Qué bonito está. Mira. Qué bonito. Y esta, ¿para qué dice el dinero? Para echar el dinero aquí. Para echar el dinero aquí. Ah, cómo huele, don Pacho. Sí. Sí. Para echar el dinero aquí. Sí. Ajá. Mira. Aquí nomás. A ver. Ponga la mano. A ver. Ah, cómo huele. Qué modo también. Para meter aquí, ¿no? Ajá. Para meter el dinero aquí. ¿Sabes qué es eso? No, sí. Mira, doña Beba. De aquí. ¿Qué? De Pancho. Ajá. Se va a acabar en tres días. Se va a echar la camisa y acá. Lo miré yo. Ahí también. ¿Eh? Ah, ahí también. Sí. Ahí la tengo yo. La tengo en la ca... Yo. ¿Qué le va a decir a la señora Carmen, don Pancho? ¿Qué le va a decir a la señora Carmen? Carmen Hurtado le mandó esa alusión. ¿Eh? Ah, dale el dinero este... Ahí va a darle. Dale el dinero. ¿Qué le va a decir a la señora Carmen? Yo que ya te le iba a dar dinero. Espérame, espérame. ¿Qué le va a decir a la señora Carmen? Que ya te le iba a dar dinero aquí en la casa. Ah, hace la cara de chango. No le interrumpa, don Pancho. ¿Qué le va a decir a la señora Carmen? A que me ha mandado a la Carmen. Le mandó Carmen, le mandó la... Perjume. El perfume. A que me ha mandado a la Carmen. El perfume. Gracias, dígale. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me he mandado a la Carmen. Muchas gracias. Ándale, pues. Gracias, señora Carmen. Un abrazo hasta la puente. Quédate, iba a dar dinero aquí en la casa. Quédate. Para la zapeta ya. Oh, espérate. Oiga, doña Beba. ¿Eh? Mire, este dinero. Se lo mandaron a usted. ¿Eh? Una señora cuando fui a comer en el restaurante Elba en Santa Ana. Me saludó una seguidora y le mandó sus 500 pesos a doña Beba. Una mujer de Santa Ana, Sonora. ¿Pues allá? Sí, ahí se lo mandó. 500 pesos. Ahí se lo entregué ya. No me acuerdo. Se me... Le había notado el nombre, pero se me borró. Muchas gracias. Ahí en el restaurante Elba en Santa Ana. Ahí me saludó y me dijo, llévales este dinero a doña Beba. Sí. Ahí está, doña Beba. Ahí está. Mira, don Pancho. El Pancho. Le mandan este dinero. Guile Gutiérrez. Gutiérrez. Guile Gutiérrez de Southgate. Ahí está. Bueno, gracias. Ándale. ¿Por dólares? 20 dólares, hombre. Digo, ¿quién es que era esa? Luego, doña Beba, mire. ¿Eh? Don Jaime Huerta de Yucaipa, California, le manda este dinero. ¿De cuánto es este? Son 20 dólares. Ándale, 200. Son 20 dólares. Sí. Mételo. Jaime, don Jaime. Ah. Ah, va. Gracias. Gracias. Don Pancho, don Jaime le manda 20 dólares también. Aquí están. Don Jaime Huerta de Yucaipa. Me mandaban a... Yucaipa, California. California. Ajá. Ah. Gracias, señor. Gracias. Y estos 200 pesos se los manda Irma Muñoz desde Chihuahua. ¿Chihuahua? Sí. Bueno. Bueno. Gracias, dígale a la señora Irma. Muchas gracias. Ahí está, doña Beba. Está bonito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Se estira el pantalón, vio, de aquí. Sí. Gracias, señora Carmen. Sí. Ve qué bonita la blusita. Las dos están muy bonitas. El pantalón también. Se pone el pantalón también el domingo. Este me hago por el domingo. Con esta, mire. Con este. ¿Qué? Sí. 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 Doña Beba. Es de hombre, ¿no, Panchito? Nada más. Es de hombre, está jugando. Guárdala ya, doña Beba. ¿Ah? Se la pone el domingo. Sí. Guárdala. El domingo me la voy a poner. Con el pantalón. Sí. Con el pantalón, me la voy a poner. Hay poder ahí, yo. Hay poder aquí. Hay que hacer.